Número 10. La araña de hierro. La araña de hierro fue el castigo más brutal y bárbaro que podría recibir una mujer en la Edad Media. Para ser honesta, sería uno de los peores castigos que una mujer podría recibir incluso hoy. La araña de hierro tiene otros nombres más nefastos que son demasiado atroces como para repetirlos, y para aquellos que lo empuñaron finalmente lo llamaron la araña. Era un instrumento de tortura usado para castigar a las mujeres en la época medieval cuando eran acusadas de adulterio. Si una mujer incluso tuviera un dedo señalándola, podía convertirse en víctima de este horrible dispositivo disciplinario. No necesitaba que la probaran culpable, solo necesitaba que la acusaran. Pero eso no era lo único que podía meter en problemas a una mujer con esta espantosa herramienta de tortura de hierro. Si había acudido a alguien, tipo una bruja o curandera, para interrumpir un embarazo, la araña de hierro era a menudo el castigo. La araña de hierro tenía un propósito. Fue diseñada para desgarrar la carne del pecho de una mujer. La araña se parece a un par de lenguas de barbacoa, excepto que tiene dos garras bifurcadas que apuntan directamente una a la otra. Se calentaba y luego sus garras se usaban para rasgar y desgarrar. Fue absolutamente cruel, y la víctima de este terrible castigo nunca volvía a ser la misma. El único consuelo, si se puede llamar así, es que por lo general, solo un lado del pecho de una mujer recibía el castigo de la araña de hierro. Número 9. Manos cortadas. Una de las formas de castigo más antiguas y tradicionales era la amputación de una mano por robo. Bajo la ley sharia, la ley islámica, y en la Europa medieval, a un criminal se le amputaba la mano públicamente. Generalmente, sería la mano que utilizaba para cometer el crimen. El dolor de la amputación fue visto como suficiente para convencer a alguien de no volver a robar, mientras que el castigo en público sirvió como advertencia para el resto de la gente. El castigo de cortarle la mano a alguien se remonta a la antigua Babilonia. El primer conjunto de leyes fue promulgado por el sexto rey de Babilonia, Hammurabi. Se hizo conocido como el código de Hammurabi y fue el primer conjunto real de leyes y reglas pautadas para los castigos y todo el material burocrático que lo acompañaba. Data de 1772 a.C., una de sus leyes más interesantes era la de un hijo que golpeaba a su padre. Si un hijo alguna vez arrementía contra su propio padre, le debían cortar ambas manos. La tradición continuó hasta Europa y la Edad Media, pero los europeos hicieron las cosas un poco diferentes. Le cortaban la mano a un criminal, generalmente si lo atrapaban robando o haciendo trampa, y la guardaban como reliquia. La mano a veces se momificaba y luego se guardaba en una taberna u otro establecimiento como advertencia para todos los que entraran. En 1905, se descubrió una mano momificada conservada en piedra caliza en Alemania. Se hizo conocida como la mano del perjurio. Se colocó en una caja de madera y se almacenó de forma segura en la Iglesia Católica de Santa Brígida de Ledgen. Los historiadores creen que la mano pertenecía a alguien que había roto un juramento y que se exhibió para advertir a los lugareños cuál era el castigo por mentir. Número 8. La silla de hierro. No hay castigo más notorio en la Edad Media que la silla de hierro. Simplemente no puedes tener una mazmorra de tortura medieval sin ella. Fue el dispositivo de tortura original, una creación horrible que causó dolor y una agonía indescriptibles. Se creó en Europa en la Edad Media, aunque no sabemos exactamente cuándo, pero luego fue recogida por los chinos alrededor del 1700 y utilizada hasta hace solo 100 años. Después de que los europeos abandonaron atar a la gente en la peor silla inimaginable, los chinos idearon su propia versión y la usaron. Pero echemos un vistazo a los detalles de la silla de hierro. Había entre 500 y 1500 púas que cubrían la silla. Con un pequeño agujero cortado en el asiento, una persona estaba atada. Las púas inmediatamente se clavaban en su piel y luego se encendía un fuego debajo de su trasero. Esta es la parte de la silla que mucha gente no se da cuenta. No eran los picos los que mataban a alguien. Fue principalmente para torturar. Era el fuego lo que los mataba, ya que los torturadores literalmente los asaban vivos. Esto se hizo como castigo por algo como el adulterio, la brujería o el asesinato, o se usaba para obligar a alguien a confesar. La persona a la que querían hacer confesar sería sentada frente a alguien en la silla de hierro y se veían obligados a verlos cocinarse. Por lo general, las imágenes serían suficientes para que el individuo les dijera a los carceleros lo que querían escuchar. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La brida del regaño. La brida del regaño casi parece una máscara barata que puedes comprar en una de esas tiendas emergentes de Halloween. Pero en realidad, la brida del regaño estaba diseñada para una sola cosa, herir y humillar a las mujeres que decían algo que no les gustaba a los hombres. Cuando el discurso de una mujer era inapropiado, ofensivo o se consideraba demasiado libre en la Edad Media, se la ponía la brida del regaño. La máscara era una cosa fea, con cuernos de animales retorcidos y rasgos inhumanos. Era pesada y estaba hecha de hierro y se ataba a una mujer antes de que la hicieran desfilar por la ciudad. También tenía una incómoda mordaza de metal que presionaba la lengua hacia abajo para que la mujer no pudiera hablar. La brida no era tan terrible como la araña de hierro, pero ciertamente era el epítome de la humillación y el castigo para las mujeres. Y aunque técnicamente era ilegal usar bridas a partir del siglo XVI, los magistrados locales las usaron. De todos modos, en Escocia e Inglaterra continuaron usándose hasta alrededor de 1800, tal vez incluso un poco más allá en algunos de los lugares más oscuros de Europa. Número 6. Humillación pública. La humillación pública y la vergüenza fueron parte importante de Londres medieval. Hoy en día las personas pueden ser avergonzadas y humilladas públicamente en internet, pero en la Edad Media tenían una forma completamente única de hacerse saber a la población que cierta persona estaba podrida. Una de las cosas más grandes y populares fue la marca. Hasta el siglo XIX, un juez podía condenar a un hombre o una mujer a ser marcados como ganado. Usaban ciertas letras como una T grande para el ladrón o una B para el blasfemo. Si fueras un acusador falso, podías obtener una F en una mejilla y una A en la otra. Independientemente de lo que hicieras, la marca quedaría grabada en tu piel por el resto del tiempo y no podrías ir a ninguna parte sin que todos supieran lo que habías hecho. Pero las humillaciones no terminaban en la quema. También hubo mutilaciones. Esto se hizo muy popular entre los siglos XVI y XVII, cuando los puritanos incondicionales de la sociedad inglesa se volvían locos. Cualquiera que fuera considerado serioso, cualquiera que no llegara a la iglesia a tiempo, le cortaban una de las orejas para demostrar qué carecía de la debida devoción de Dios. Otro castigo extraño era clavar la oreja de una persona en un trozo de madera. Esto estaba reservado específicamente para las personas que difundían noticias falsas. Estaban atrapados en la picota con la oreja clavada mientras la gente del pueblo les arrojaba cosas. Número 5. La capa del borracho. La capa del borracho era una especie de castigo humillante que se usaba para los hombres y las mujeres que bebían demasiado alcohol. Si eras un borracho en la sociedad medieval y más allá de los siglos XVII y XVIII, podías encontrarte vistiendo la capa del borracho. Se hizo muy popular en la mayor parte de Europa e incluso se la llamó el manto español. Pero principalmente era una costumbre inglesa. Según el historiador Dan Jackson, hubo un gran problema con la bebida en el noreste de Inglaterra en el siglo XVI. Estos eran bebedores habituales, personas que estaban borrachas cuando se acostaban y todavía estaban borrachas cuando despertaban por la mañana. El fenómeno se centró en Newcastle en el noreste, por lo que el castigo también se denominó la capa de Newcastle. El diseño era diabólicamente simple. La capa del borracho consistía en un barril con un agujero en la parte superior de la cabeza, dos agujeros para las piernas y, si la víctima tenía suerte, dos agujeros para sacar las manos. No podían moverse muy rápido metidos en el barril, solo podían arrastrarse como una tortuga mientras los hacían caminar avergonzados por las calles de la ciudad. Tampoco podían beber alcohol porque no tenían forma de llevarse la botella a los labios. Número 4. El tenedor del hereje. El tenedor del hereje era un dispositivo de tortura de la naturaleza particularmente cruel. No fue tan doloroso como muchos de los otros dispositivos que hemos revisado. Era pequeño y parecía relativamente inocente, y sin embargo muchos prisioneros medievales habrían preferido ser arrojados al potro o puestos en sillas de hierro antes de sufrir este horrible castigo. Parecía un tenedor doble, tenía dos dientes de cada extremo y solo tenía unos pocos centímetros de largo. La longitud se modificaba según el tamaño de la persona individual. El tenedor se ataba a la garganta de la víctima de modo de que los dos tenedores presionaban en contra la parte inferior de su barbilla, mientras que los otros perforaban ligeramente el esternón. Durante los primeros minutos no parecía tan malo. El tenedor era diseñado para que el hereje, ya que era un castigo generalmente reservado para la herejía, se viera obligado a mirar hacia adelante. Si movía la barbilla, aunque fuera un poco, los tenedores se clavaban en ellos. Después de aproximadamente una hora se volvía insoportable. El cuello empezaba a doler mucho, los músculos comenzaban a temblar, la correa de cuero alrededor de la garganta hacía que la persona se ahogara. Al final, el agotamiento físico era demasiado y se les caía la cabeza. Los apuñalaban y luego tenían que acostarse en esa horrible posición con los tenedores asomando por la parte inferior de la boca. Número 3. Arrastrado y descuartizado. Ser arrastrado y descuartizado era lo que tenías en la Inglaterra medieval si eras un traidor. Era un castigo reservado específicamente para aquellos que iban en contra de la monarquía inglesa, ya que la traición se consideraba peor que el asesinato, peor que cualquier otro delito capital. Ser traidor era escupir en la cara al rey. Cuando alguien era declarado culpable de hacer esto, el individuo tenía las piernas atadas a un caballo. Se las envolvía una cuerda alrededor del cuello y la sujetaban alrededor de las muñecas para que la cabeza quedara inclinada hacia atrás en un ángulo extraño. Luego serían arrastrados a través de la tierra hasta la horca. El arrastrar era un asunto doloroso. Por lo general, los dejaba con las extremidades rotas. Luego serían ahorcados hasta morir. Justo antes de que muriera el traidor, era destripado, castrado, decapitado y luego descuartizado. En cuarto, significaba exactamente lo que parece, ser cortado en cuatro pedazos. Este terrible castigo casi siempre se realizaba en público y comenzó en el siglo XIII como una forma en que los reyes infundían miedo a los traidores potenciales. Estos castigos fueron abolidos oficialmente en 1867. Número 2. El tornillo de mariposa. La empulguera era un dispositivo de tortura del siglo XVII que se inventó justo al final de la Edad Media, cuando Europa estaba entrando en su periodo moderno temprano. Pero no había nada moderno o civilizado en el tornillo de la mariposa. Fue diseñado para causar una inmensa agonía en los pulgares o en los dedos gordos de los pies de la persona. Y aunque normalmente una persona solo sufría tortura en un solo pulgar o dedo gordo del pie, los ejemplos más tortuosos del dispositivo podrían encajar en ambos dedos de los pies, ambos pulgares, o incluso en los cinco dedos o en los diez dedos de los pies. El tornillo de mariposa se describe mejor como un tornillo blanco. La barra de metal aplastante a menudo estaba revestida de puntas de metal afiladas que perforaban los clavos cuando se clavaba el tornillo de banco. Aplastaba los pulgares o los dedos o lo que sea que estuviera atascado en el dispositivo, mientras que al mismo tiempo estimulaba salvajemente la carne de los lechos unguiales. Se trataba de dolor e incomodidad extrema. Por este motivo, popularmente se utilizó en el siglo XVIII para torturar a los esclavos por diversión. En la autobiografía de Olaudah Equiano, describió cómo se utilizó el dispositivo en los barcos de esclavos para mantener a los prisioneros a raya, pero también se utilizó en Europa medieval para obtener confesiones casi siempre de mujeres. Número 1. La ley contra la blasfemia. El 8 de enero de 1697, Thomas Akinghead. Fue ejecutado a la temprana edad de 20 años. Era un estudiante escocés de Edimburgo que había sido acusado de blasfemia. En el siglo XVII, la blasfemia todavía era un delito muy real. Fue acusado en virtud de la ley contra la blasfemia de 1661 y la ley contra la blasfemia de 1695. Su nombre se recuerda en la historia porque fue la última persona en Gran Bretaña que fue ejecutada por ser blasfema. Fue algo histórico y ocurrió 85 años después de la muerte de Edward Whitham en 1612. Edward también hizo historia como la última persona quemada en la hoguera por haber sido acusada de herejía. Thomas fue procesado en diciembre de 1696 y acusado de ridiculizar las sagradas escrituras, llamar al Antiguo Testamento una fábula y acusar a Jesucristo de aprender magia en Egipto. Thomas dijo que la única razón por la que Jesús pudo realizar milagros fue porque obtuvo magia de los magos egipcios. Lord Advocate, Sir James Stewart, procesó el caso. Él fue quien exigió la pena de muerte para que otras personas no expresaran opiniones similares. Thomas fue declarado culpable el 24 de diciembre de 1696. Fue la peor noche buena de su vida. Luego se le impulsó uno de los castigos más severos que se le podía imponer a una persona en Inglaterra, la soga del verdugo. Esto puede parecer algo perfectamente normal que sucedió en el siglo XVII, pero en realidad no lo era. Esto se consideró la pena extraordinaria incluso en 1696. Una persona debía ser ejecutada solo en su tercera condena por blasfemia. Se suponía que un delincuente primerizo estaba vestido de saco y encarcelado. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas terroríficas torturas crees que hubiera sido la peor? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.